Ya vimos debutar a Fran en Montjuic, en una situación quizás más complicada porque tuvo que salir tras la lesión de un compañero, pero salía, partía como titular en un partido como el derbi. Hola Fran, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Viendo las imágenes, me imagino que habrás vuelto a vivir lo que viviste el domingo, que tuvo que ser la leche, perdón. Sí, un día muy emocionante y volver a ver las imágenes de nuevo, pues a uno le vuelven a entrar esas energías tan bonitas del día. ¿Cómo lo pasaste en las horas previas? Bien, muy bien. ¿Estabas tranquilo? Sí, lo disfruté muchísimo. Las horas previas estábamos en el hotel y se escuchaba afuera a toda la afición cantando, eso ya te va metiendo en situación. Trabajé mucho para también ser capaz de focalizarme mucho en el partido, mucho en el fútbol y poder disfrutar de un momento como ese, pensando en la máxima atención posible al campo. Porque, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Sí que es cierto que este partido del derbi fue diferente al del Barça. Tienes que salir en mitad de un partido, como estaba también la situación por la lesión de Ruiz Silva. No es lo mismo que tú, desde el jueves por la noche, sabías que ibas a ser el portero el domingo. Eso mismo, la tranquilidad, la mentalidad, el focalizarte en el partido. Lo mismo salir con un partido en contra por la lesión compañera en cinco minutos sin poder mentalizarte apenas que saber un poco desde hace tiempo que sí que ibas a ser titular. Sí, son situaciones distintas y también se junta que en aquella situación en Montjuic creo que tampoco fue el mejor resultado a nivel personal ni grupal y todo el equipo quería apoyarme y yo mismo quería darle mi mejor versión para demostrar a todo el club, mis compañeros y cuerpo técnico que estoy capacitado para situaciones. Tú cuando ves que se lesiona Claudio el día del Avis, también en el campo, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Sería inmediato, no? ¿Puedes tener que jugar el derbi? Lo primero que no fuese grave, porque ver que un compañero se lesiona no es de gusto para nadie y en el momento en el que Claudio me comenta que no se va a haber capacitado para jugar el domingo el derbi, pues me da todo su apoyo desde el primer momento y uno empieza a mentalizarse, empieza a trabajar para calmar los nervios, para calmar la tensión, para ser capaz de apartar todo lo que estorbe y centrarse solo en el fútbol para rendir, al final es lo nuestro. Hombre, un partido que era muy importante, el derbi, que imagino, Fran, que habrás tenido el apoyo de Ruiz Silva, de Claudio Bravo, de Guillerme, de Germán, de todos, de Tony Doblas, los que han sido, los que están en el día contigo, te han apoyado y han estado contigo desde que sabías que ibas a jugar hasta después del partido, todos, todos los porteros. Sí, me han apoyado muchísimo todos y desde, no quiero dejarme a ninguno, quiero mencionarlos a todos porque la verdad es que somos muchos porteros que estamos entrenando ahora mismo con primer equipo por ciertas circunstancias. Germán también. Germán estaba ahí, vino también al partido, Claudio, Ruiz, Guillerme, todos los porteros, no quiero olvidarme tampoco de Miguel Ángel, del filial, estábamos todos, me mostraron todo su apoyo, me mostraron desde el primer momento que confiaban en mí, me dieron la voz de la experiencia, Claudio, Tony, Ruiz, me dieron los mejores consejos posibles y le estoy muy agradecido por el apoyo. Lo más importante, Fran, es que mostraste mucha tranquilidad, esa tranquilidad también de los días previos que tú nos estabas comentando durante el partido, se te vio muy tranquilo, muy seguro, que eso también lo transmitiste a tus compañeros, un poco todo, la defensa te transmite esta tranquilidad, tú a la defensa, pero se te vio con mucho pozo, no un debutante en un partido como un derbi. Yo creo que eso te lo da también los entrenamientos, venimos entrenando todo el año juntos, todos sabemos de qué somos capaces cada uno y yo intenté mostrarme tranquilo porque era como me sentía y los compañeros me dieron también ese feedback y creo que eso demuestra que entrenando cada día vamos viendo cómo somos y les agradezco también que confiasen en mí y que mostrasen esa tranquilidad conmigo también. ¿Te das cuenta, Fran, digo porque estuvimos en el campo, nos dimos cuenta que te van a tirar desde el principio, ¿a que sí? Porque empieza el Sevilla tirando desde muy lejos, como diciendo, vamos a intentar sorprender a este, ¿a que sí? Sí, supongo que era un mensaje que tenían ellos y de poner a prueba al chico, ¿no? Dirían, de poner a prueba al portero de ellos, sabíamos que iba a ser así, que... Normal también, es fútbol de fútbol, ¿no? Es normal y que también tienen buenos jugadores que tienen muy buen lanzamiento de lejos y que es normal, pero al final es solventar situaciones de juego, igual que los centros laterales, igual que los balones en largo, entonces estar preparado, estar en tensión para cuando se diese ese tipo de situaciones, pues intentar solventarlas lo mejor posible. El gol, por cierto, es un gran gol, igual que marca el Sevilla. Muy difícil pararlo, no sé si decías que el portero, yo creo que es más mérito del que tira que el portero, porque yo creo que tú sales ya al balón casi está adentro. Sí, es buen gol, pero bueno, creo que todo deportista es ambicioso y me gustaría verlo parado, que es lo que voy a decir. Cuando te llegara un poco, es cierto, y lo poco que te llegó lo hiciste de maravilla. Quiero que veas unas imágenes y que tú nos cuentes qué sientes en este momento. Pero esto, imágenes que hemos visto en muchas televisiones, tu madre, nada como una madre, Frank, yo me imagino que allí llorasteis los dos, largo y tendido, es un momento precioso. Precioso. La había visto… ¿La tenías ubicada en el campo? Más o menos sabía que iban a estar por allí, porque sabía que las invitaciones a los jugadores eran por ahí, entonces sabía que iban a estar por ahí, acabó el partido y miré para allí y vi que mi madre, bueno, durante los días previos estaba tranquila, porque ella me vio tranquila a mí y somos un espejo el uno del otro. Y en el momento en el que termino el partido y miro para allá y la veo y vi que se quitó toda la tensión de encima, me salió ir a saludarla y a darle un abrazo, porque es mi mayor apoyo. Lo seguirá siendo, lo es y lo seguirá siendo. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo. ¿Y en un momento como eso tú querías que tu madre estuviera ahí? Sí, sin duda, era la única persona que yo quería que estuviese ahí. ¿Se siente además que está allí? ¿A qué decir que tú lo sentías? Una madre es una madre. Qué bonito. Tú decías, bueno, el chaval que va a debutar con el Betis en un derbi como portero titular, pero es que tú acumulas ya también varios partidos, muchos partidos, con el Lugo, por ejemplo, en segunda división, que es élite también del fútbol nacional, que no has llegado de los juveniles directamente al primer equipo, que tenías un bagaje que tienes, un bagaje, ¿no? Sí, a ver, todavía me considero joven, pero sí que es cierto que he tenido la oportunidad de competir en segunda división con el Lugo durante, bueno, no sé si fueron 10-15 partidos, he competido en la antigua segunda B con el Celta B, he estado en dinámica e incluso en convocatoria muchos partidos con el primer equipo, el Celta también, el año pasado con el filial aquí lo he jugado todo, este año he disputado partidos con el filial, he tenido la oportunidad de debutar en Montjuic contra el Barcelona con el primer equipo y esto es, no voy a decir uno más porque no es un partido más, es un partido precioso, emocionante que no olvidaré nunca, pero sí que es ampliar mis experiencias y ser capaz de competir en esos entornos. Me imagino, Frank, que te hablan con todas esas leyendas urbanas deportivas de porteros que han aparecido en circunstancias complicadas y han llegado a lo más lejos. El ejemplo lo tenemos en casa, Toni. Toni Doblas. Toni me comentaba desde jueves a la noche, me comentaba su situación, cómo fue y lo que él sentía, lo que él le comentaba que tenía que transmitir, lo que él quería que los demás percibiesen de él en esa situación para intentar empaparme de su experiencia porque fue buena, pensé Toni fue muy buena y ojalá poder seguir sus pasos. Me acuerdo aquel partido inolvidable en Alcalá de Guadaira, aquella eliminatoria en una noche infernal de lluvia que comenzó el Betis ganando en los penaltis, eliminando al Alcalá y terminó ganando la Copa frente a Osasuna y comenzó la leyenda de Toni. Con dos muy buenos porteros que tenía por delante también Toni, Don Treras y Toni Prato. Hemos hablado de la liga, de lo que se vivió el fin de semana, que por cierto, ya sabéis, este mediodía sorteo en Madrid, en la ciudad del fútbol, villanovense. La Copa Fran siempre es un plato muy apetecible, nos dio una alegría hace algunos años aquí en La Cartuja, tú no puedes jugar Copa por normativa, pero me imagino que salga Luis Silva, salga Claudio o el que salga, a por todas, es un torneo que está ahí siempre. Sí, es un torneo muy bonito, el club tiene mucha ilusión por competir ahí, poder llegar a lo más alto y sea el portero que sea, sea Ruiz, sea Claudio, sea Guillerme, Germán, el que sea, yo creo que están todos a la altura y el equipo va a dar la cara siempre. Ya eres más conocido, a ver si puedes ir por la calle, te paran, ¿a que sí? No lo sé, no soy mucho salir de casa, soy muy casero, soy muy casero, la verdad. ¿Te conocen ya? Pero seguro que sí. No te podría decir, te has viajado al tiempo mucho. Que por cierto, está en el club del bigote, como habéis visto, con Bellerín, el bigote también al poder. ¿Eso es una moda ahora en el vestuario? Yo lo tengo por el movimiento Movember, un poco concienciar sobre el cáncer de próstata, el cáncer de testículo y reivindicar un poco el derecho a la salud mental en los hombres, que es algo que también se habla poco. Perfecto, me parece maravilloso. Quiero que veas un documento ahí en el monitor, a ver si sabes quién es este. Este eres tú, ¿en qué equipo? ¿En Bertamiranz? Bertamiranz, sí. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 14 o 15 años, porque fue mi último año allí, después de eso firmó el juvenil desde el Celta y veníamos de ascender con el equipo cadete a división de norma, creo que perfectamente. Buencito, ¿eh? Y es el paso, como tú dices, al Celta de Vigo, al juvenil, luego has ido creciendo dentro del Celta de Vigo, dinámica de primer equipo también, el Lugo y apuestas por venir al Betis, porque tú estás en un Lugo en segunda división, ¿no? Habías firmado por cuatro temporadas ahí en Lugo y haces también una propuesta arriesgada por venir a un filial. Sí, con mi representante decidimos que esta es la mejor opción para poder crecer, creemos que es un buen sitio del que crecer de la mano del club. El club está dispuesto también a ayudarnos, a darnos la oportunidad de demostrarnos. Que te dejen trabajar es lo que pedimos, venimos aquí, trabajamos, nos dejamos todo todos los días y el club respondió a nuestro trabajo y nada, que estarle agradecidos. Pues nos ha alegrado mucho que estés con nosotros aquí, Fran, de verdad, y que hayas vivido estos momentos tan bonitos y que seguro que van a seguir llegando, porque, bueno, voy a decir, te lo has ganado, te lo has ganado tú solo. ¿Sabes? Así que toda la suerte del mundo. Que disfrutes y que seguiremos viéndote. No sé si se que entre en equipo, por supuesto que se que entre en equipo, en Copa y donde sea. Van a dar el pellegrini bien, por cierto, te va a dar las marabuenas. Te lo dijo, ¿no? De bonito. Para ti tiene que ser palabras mayores. Palabras mayores. Me alegra, Fran, que disfrutes. Un grande, ¿eh? Sí, es un tipo fantástico en la concentración en Inglaterra. Bueno, uno está más cerca de los jugadores. Él también, bueno, pues siempre paseando después de los entrenamientos al hotel en su clima, porque decía, este clima me gusta. Yo decía, con el frío que hace aquí ya en pleno junio, pero claro, como buen gallego, allí el fresquete de junio increíble para nosotros le gustaba. Estamos teniendo un otoño muy caluroso también. A Fran le gustó un poquito más la lluvia y el fresquito, pero bueno. ¿Qué le dices a los aficionados? Estaban un poquito así diciendo, va a jugar, Fran, que gracias por el apoyo, ¿no? Siempre, siempre. Y la verdad es que los desplazados en el Pizjuán estuvieron a la altura del partido como siempre. Es un auténtico gustazo poder estar en un club con una afición así y ojalá poder disfrutarlos mucho más tiempo. Suerte, Gallego. Gracias. Muchas gracias. Fran Vieites, que fue protagonista, uno de ellos, el domingo en el Sánchez-Pizjuán. Gran partido, como ya comentaba, nos faltó quizás haber ganado, pero bueno, nos quedamos con esa tranquilidad de que hay equipo, hay personal, hay fútbol, y que llegarán, estoy convencido, las victorias. Y por si tienen alguna duda, aquí lo tienen. Porterazo, que nos va a dar seguro muchísimas alegrías. Ya nos las ha dado en el presente y nos las va a dar en el futuro. Tiene 24 añitos, por lo tanto, vamos a tener portero aquí para mucho tiempo.